Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de un reclamo, esto es específicamente en el hospital o del hospital Cicoli. Allí los profesionales médicos también reportaron una situación compleja, tanto personal como también para con los pacientes. Falta gente, no está la cantidad necesaria para que el hospital funcione como tiene que hacerlo, bien lo decía Gisela. Tanto profesionales como los propios pacientes del Cicoli haciendo una manifestación en la puerta. Exacto, esto no se siente. A las 10.30 de la mañana personal del hospital Cicoli, aquí en el departamento de La Valle, junto a AMPROS y miembros de la comunidad, protestaron por la falta de profesionales en el lugar. Uno de los problemas principales es la falta de recurso humano profesional en distintas áreas. Una de ellas es pediatría, en donde para la planta de internación tenemos un solo profesional médico pediatra para cubrir todo el servicio durante los 365 días del año. Es escasísimo. Y luego, por supuesto, en todas las otras profesiones médicas también tenemos problemas para cubrir las guardias. Las guardias son poco apatecibles, son muy bajos los honorarios que se están pagando. Entonces, los profesionales directamente lo que deciden es no venir. Nosotros en este momento tenemos un ecógrafo que está en funcionamiento, pero no tiene un profesional que lo trabaje. Por lo tanto, en este momento ese cargo está vacante y necesitamos urgente que sea cubierto por un profesional especialista. Nosotros en este momento derivamos todo al carrillo o algún hospital de alta complejidad, sobre todo las mamás embarazadas que se tienen que hacer sus ecografías y no pueden. Y estamos aquí haciendo un abrazo simbólico por la salud de la Valle. Creemos que en la salud de la Valle están comprometidos no solamente el sector público de salud, sino también todas las organizaciones, instituciones privadas, obras sociales, que también invitamos realmente a que se comprometan. Los familiares que llegaron temprano a este nosocomio hicieron hoy sus reclamos, sobre todo por las largas esperas, pero también la falta de especialidades. Y yo en este momento, de las 7 de la mañana que estoy esperando por los medicamentos, y como el mes pasado a las 2 y media salí de acá. ¿Hace mucho que está esperando? Sí, de las 7 de la mañana. Claro, son las 10 de la mañana. Claro, somos de allá de Cocolí. ¿Y nadie la atiende directamente? Nadie la atiende. Hay falta de todo. Para todo tienen que esperar porque no hay médicos y no hay turno. Cuando se les pide un turno de urgencia no tengo. Yo estoy esperando, ¿sabes cuánto hacen? Para un turno que me den para el oculista o para el dentista dan 7 turnos. Tenés que madrugar a las 3, 4 de la mañana para que te digan que no tenés más turnos. La problemática que hay acá es la falta de profesionales. Siempre es lo mismo. Profesionales faltan. En pediatría hay muy pocos. Siempre que venís tenés que sacar turnos. Si te alcanzás a entrar, si no tenés que volver después, vos tenés que venir a las 4 de la mañana a sacar un turno. Y si no lo conseguís tenés que volver al otro día igual.